¡E! ¡M! ¡M! ¡Una S! ¡S! 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 ¡Sanjuda! ¡Nos sueños! ¡Sanjuda! ¡Más fuerte! ¡Sanjuda! ¡Más fuerte! ¡Sanjuda! Y bueno, así es como se vivió un poquito acerca de esta salida de Sanjuda hasta Deo, que como sabemos la Iglesia Católica lo celebra cada 28 de octubre. Esta bendita imagen salió de un recorrido por las calles aledañas aquí de su templo En donde lo estuvieron acompañando banda de guerra Y de igual manera lo estuvieron acompañando los feligreses Hasta llegar aquí a su parroquia ¡Gracias! Con imágenes de Daniel Reyes para CNTE informó Ángel Pérez